Quiero platicar un poco de mi vida Nada ha sido fácil pero voy pa' arriba A mi madre le agradezco que me dio la vida Los consejos de mi padre nunca se me olvidan Anduve en malos pasos, no voy a mentirle Varias las acciones pa' sobrevivirle Todos mis pecados ya están perdonados Porque gracias a Dios ya todo ha cambiado No me avergüenza nada, me gusta el trabajo Allá por Hermosillo les paquete un rato Anduve por Nogales, me vine pa'l rancho Y en la central de camiones yo vendía tacos Yo no compito con nadie Borro mi propia carrera Las envidias no me hacen No me ando con chingaderas No olvido de donde vengo Ni tampoco a donde voy Y el destino ya está escrito Y el resto de todos Soy el mejor Soy el mejor Ya saben plebadas Que los sueños se cumplen Hay que trabajar duro y macizo Que nunca nadie les diga que no puede Si pasa por tu mente Pasa por tu vida Solo ten fe Y deja las envidias Buenas amistades hechos en el camino Los que me conocen saben lo que digo No me ando con cuento, yo soy hombre fino Allá por la silla hay varios amigos Hay muchas historias para contarse De morro que había entrado Tuve que atorar y le fumando motra Allá en la banca por las tardes Yo planeaba mi futuro Siempre pensé en grande Mi sueño desde chico los estoy viviendo Todo lo que deseaba se me está cumpliendo Todo lo que he logrado me pasó por temo Y poco a poco la vida me ha ido sonriendo Yo no compito con nadie Corro mi propia carrera Las envidias no me hacen No me ando con chingaderas No olvido de donde vengo Ni tampoco a donde voy El destino ya está escrito de todos Soy el mejor 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 Soy el mejor